bienvenido bienvenida al penúltimo día de la fiesta de los patios cordobeses desde el patio de la calle marroquía número 6 estamos celebrando el segundo premio en la modalidad de arquitectura antigua son las 10 de la mañana aún falta una hora para abrir las puertas y vamos a ver quién hay por la puerta para preguntarle acerca de qué saben de nuestro patio el año pasado recibimos la primera mención de honor equivalente a un primer premio pero dentro de otra modalidad de la modalidad de patios singulares bueno aquí tenemos a una pareja que está haciendo cola una hora antes sabéis que se llena toda esta calle de gente en breve bueno como vuestro nombre la guía nos dijo a las 10 y nosotros a menos cuarto pues estupendo bienvenido y aquí estamos como vuestro nombre pilar juanjo y de dónde venís de castellón y qué es lo que sabéis de este patio para haber venido tan pronto pues es que yo vi que era el más visitado uno de los más premiados y el segundo más premiado de recuerdo lo hemos leído por ahí y lo habéis visto en el canal en algún canal de youtube habéis visto imágenes del mismo yo he visto imágenes pero no exactamente en el canal de youtube en fotografía fotografía bueno para que no se os haga tan larga la espera y no os den ganas de ir os voy a dejar que entréis hasta justo la entrada vamos a acompañarme porque estamos de tareas de limpieza un poquito más sí sí vamos a entrar hasta aquí hasta el comienzo para que podáis mirar a la derecha izquierda y podáis ver que se trata de un patio chulo realmente un patio singular singular ¿por qué? porque son siete calles de patio como si fuera un pequeño barrio o un pequeño pueblo qué cosa más divina qué cuidado todo ni una hojita seca ni nada qué cosa más bonita bueno lo que sí tenemos es que nuestras bugambillas que ya han perdido mucha flor pues cada mañana tenemos muchas hojas por el suelo y es parte de la limpieza que tenemos que hacer pero no obstante ya ha caído gran parte si podéis ver aquel arco central ya ha perdido mucha flor porque hemos tenido mucha calor en las semanas anteriores claro pero hace bonito también la flor sí bien también ¿verdad? tiene su encanto a mí me gusta sinceramente a mí me gusta pero como aquí estamos 13 vecinos hay criterios disparos respecto de la limpieza cada mañana se recogen pero no importa porque al cabo del rato vuelven a estar por el suelo bueno aunque me encantaría daros la vuelta al patio ahora pero no puedo hacerlo porque porque estamos todavía en momento de limpieza como os digo y también de intimidad vecinal entonces aprovechamos para abrir puertas, ventilar casas, sacar tendereros de ropa, etcétera pero bueno yo creo que se va a hacer la boca agua de ver esto ¿no? os dan ganas de ver el resto de las calles como para esperar ahí y además ser los primeros porque no es lo mismo entrar en una cola llena de gente y verle la coronilla al que va adelante que entrar los primeros y verlo todo vacío pues sí, siempre se dice que no hay mal que por bien no venga bueno pues os invito otra vez a salir igual que os he invitado a entrar os tengo que invitar a salir porque ¿te podemos hacer una foto? así con el turbante que llevo en la cabeza es que acabo de lavarme la cabeza por eso bueno Pilar y Juanjo muchas gracias por esta pequeña entrevista podéis amenizar la espera viendo algún vídeo del canal se llama las flores que te habitan y yo voy a aligerar un poquillo porque quiero ir a ver el primer premio de arquitectura antigua que está en la calle Tinte y he quedado con la cuidadora para que me deje entrar saltándome la cola así que venga un besito y que lo disfrutéis chao adiós y gracias adiós y gracias